mira qué es esto un dientes de sable un es mi lodón qué pasada qué es esto un perezoso pero qué dices qué pasada has visto victoria pero gigante gigante oh wow qué estás viendo vicky está flipando mira que hay aquí victoria con peces y todo ya con los peces alrededor huevitos un alosaurio un consopnatus un consopnatus, ¿dónde? mira, mira que hay aquí ¿qué hay? mira que placas tiene victoria y aún no sé parece ¿qué es esto? un plesiosaurio ¿quién lo encontró? Miri Anning wow ¿cómo comen? nám, 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 nám ay, la Se moría este animal. Se moría. El francisero, ¿cómo se moría? No. Odontólogos. Mira, aquí se ve. Aquí es donde trabajan. A ver, ¿en qué? Están trabajando en un Edmontosaurio. ¿Has visto? Este es un Edmontosaurio. Enorme. Solo. ¡Ahora! 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 Gracias.